Bienvenidos a un nuevo video. En el video de Fede, compre un payaso en la Deep Web 4. Le preguntan a Luli sobre las llaves. ¿Sabes algo de las llaves? ¿Sabes algo de las llaves o no? ¿Hay unas llaves? Las llaves. Nueve. ¿Eh? Nueve. Nueve llaves. Ella sabe dónde están las llaves. Nueve. Una. Aquí. Una aquí. Una. ¡Aaah! Una aquí. Una aquí. Una allá. Una allá afuera. Adentro. Aquí. Pueden estar por todos lados. Mi papá me lo dijo. Mi papá me lo dijo. Me lo dijo muchas veces. Nueve. Podemos confirmar que sí están en estos lugares. Ya que Fede encontró una en el patio donde ella señaló. Una aquí. Una allá. Ah, pero es una locura pensar eso. Ya tenemos dos llaves. Es que eso, eso, a mi punto de vista, es lo de las llaves del infierno, es como una cosa más metafórica, güey. O sea, esto qué... Considero que Fede tendría que romper paredes, buscar en el techo, quitar muebles antiguos. Para poder encontrar las llaves que le faltan o por lo menos pistas de donde las escondieron. Dejen sus teorías en los comentarios. Los invito a suscribirse a mi nuevo canal personal. Ahí leeré sus teorías y reaccionaremos a los videos de Fede.